hey que tal amigos continuamos ahora entonces a crear nuestra base de datos y vamos a importar la base de datos que ya teníamos previamente configurada en clases anteriores listo entonces para eso muchachos vamos a ir a base de datos mysql y aquí es donde nosotros vamos a crear esa base de datos entonces vamos a darle un nombre un nombre cualquiera listo un nombre cualquiera crear base de datos ese es el nombre de nuestra base de datos vamos a copiarlo en un archivo por acá vamos a crear un archivo por acá y vamos entonces a copiar eso de allí listo ahora vamos a volver ya creamos la base de datos nos falta crear el usuario y su contraseña listo entonces vamos a crear un usuario vamos a generar un usuario una contraseña por acá vamos a copiar esta contraseña le decimos que usar crear usuario entonces acá muchachos esta es el paz por acá vamos a decirle que es el name de la base de datos y por acá vamos a crear el usuario que lo vamos a copiar en este momento es este acá el usuario muy bien recuerden que esos parámetros muchachos los necesitamos cuando entremos al wp-config listo entonces vamos a colocarle por acá un mensaje que se diga ok listo entonces le damos volver y ya creamos la base de datos el usuario con su contraseña pero ahora nos falta simplemente adicionarle los permisos a ese usuario entonces vamos a darle añadir vamos a darle por el momento todos los privilegios a este usuario y ya estamos vinculando este usuario y le estamos dando todos los privilegios para que administre esta base de datos de acá listo le decimos hacer cambios por acá ya me sale un mensaje en verde y ya estamos listos para abrir nuestro php myadmin para eso volvemos acá venimos a php myadmin y ahora si nos aparece esa parte de acá entonces el paso siguiente es importar nuestra base de datos recuerden que nosotros tenemos ya previamente configurado todo lo correspondiente a modificar la url de localhost por el nombre del dominio que nosotros vamos a utilizar listo ese proceso ya lo hicimos en la clase número 3 en esta solamente nos resta hacer esa importación para eso vamos a presionar en import remoto vd y wordpress punto zip y le decimos go ahí ya está haciendo todo el proceso que necesita hacer para hacer el upload de la base de datos y ahora vamos a confirmar que ya todo se está quedando muy bien entonces como primera medida ya tenemos las 13 bases las 13 tablas que componen la base de datos originalmente en wordpress y si nosotros venimos a la tabla options nos vamos a encontrar que ya tiene esto de acá y eso de acá previamente configurado eso fue porque en las clases anteriores en precisamente en la clase número 3 hicimos el cambio con el editor de todas estas urls entonces muchachos esta ha sido la clase del día de hoy en la próxima vamos a ver que todo ya esté funcionando claramente en nuestro dominio cuando abramos aprendiendo wp punto club ya nos debería estar mostrando tal cual como lo teníamos de forma local listo entonces nos vemos en la próxima clase y